¡Vamos! ¡Hil Garza! ¡Bienvenidos a otro videoblog! ¡Yeah! ¡Body! ¡Bienvenidos a otro videoblog, bebés de luz! Hoy tengo un video espectacular, un video que me han pedido muchísimo, loco, sí, muchísimo, astro. Pero antes de comenzar con el video, quiero que le des ahora mismo click a la campanita que estás viendo en esta imagen. ¿Para qué, Gil? ¿Para qué, astro? ¿Para qué, monstruo? Pues para que puedas recibir todas las notificaciones de mis videos y no te pierdas absolutamente de ninguno de los tips que tengo para ti, bebé. Sí, para ti. Y es que mucha gente me ha pedido y me ha dicho si es posible desarrollar unos brazos con cierto volumen, unos brazos sólidos y fuertes con ejercicios corporales. Y hoy te tengo la rutina ideal, solamente cuatro ejercicios para que puedas desarrollar tu bíceps y tu tríceps de forma espectacular. Y esto lo puedes hacer desde casa, sin necesidad de equipos, sin necesidad de mancuernas, ni necesidad de discos. Loquito, ¿estás listo para destruir tus brazos? ¡Loco, astro, fenómeno, genio, ídolo, patriarca! ¡Cachí, cachí, cachí! ¡Acompáñame! Ok, el primer ejercicio que vamos a realizar es dominadas con agarre supino. Este es el agarre prono, este es el agarre neutro y este es el agarre supino. Vamos a tomar la barra así para poder darle más énfasis a nuestro bíceps. Una vez que puedes realizar 15 dominadas, entonces tienes que agregar peso para crear resistencia. Vamos, primer ejercicio para bíceps. Otro ejercicio que vamos a realizar, pero este es para tríceps, será fondos. Fondos, un ejercicio multarticular, al igual que las dominadas, le puedes dar gran foco a los tríceps. Una vez que puedas alcanzar 15 repeticiones, entonces tendrás que poner lastre, es decir, resistencia. ¿Para qué? Para que puedas crear una hipertrofia muscular y tus músculos no se adapten a la carga. ¡Comenzamos! El segundo ejercicio que vamos a realizar es para tu bíceps y este consiste en hacer un jale con tu bíceps totalmente. Vas a estar cargando tu peso corporal con el bíceps. Lo único que necesitas es un tronco de donde sostenerte, poner tu mano y dejar caer tu cuerpo hacia atrás. Solamente te vas a tomar con tu brazo, es decir, solamente te vas a sostener con tu brazo. Vas hacia atrás y jalas con tu brazo y estiras y aprietas tu bíceps. Lo único que necesitas es para tu brazo y estiras con tu brazo y estiras. Procura que todo tu peso recaiga sobre tu bíceps totalmente. No te evidentes con tu torso ni nada. El bíceps hace todo el trabajo. Van a ser, obviamente, de 8 a 15 repeticiones de cada lado. Y por último trabajaremos lagartijas diamante, haciendo énfasis en tus tríceps y estimulando todo tu torso. Entonces, vamos a hacerlo igual. Una vez que puedas realizar 15 repeticiones, agregas resistencia. Vamos a formar una especie de rombo para las lagartijas diamantes. Loquito, espero que hayas disfrutado de este video. Tienes que hacer 3 series de cada ejercicio de 8 a 15 repeticiones. Una vez que logres alcanzar las 15 repeticiones, tienes que agregar resistencia si buscas desarrollar un buen físico y que se pueda realizar la obra mágica de hipertrofear tus brazos. Gracias por tu like y gracias por suscribirte al canal. Comparte este video, hagamos que Cuerpos de Campeones sea cada vez más grande y que puedas disfrutar de todo el contenido. Si quieres llevar mi asesoría personalizada, ¿quieres? Si quieres que lleve tu físico a un gran nivel, envíame un correo a info.cuerposdecampeones.com o bien visita mi página web www.cuerposdecampeones.com Si, www.cuerposdecampeones.com Espero tu correo, info.cuerposdecampeones.com Amigos de todo el mundo, se puede realizar el pago de la asesoría en 3 mensualidades y además también puedes realizarlo desde Paypal o desde Western Union. De cualquier parte del mundo puedes realizarlo. O bien, por supuesto, desde México, desde cualquier Oxxo, Oxxo, Oxxo o 7-Eleven. Les mando un fuerte abrazo y Sudamérica, nos vemos pronto, bebés. La próxima semana estaré en Jamaica, en Costa Rica, en Miami, en Colombia, en Panamá y en Cancún. ¡Nos vemos por allá, locos, para entrenar juntos! ¡Y ya! ¡Pum! ¿Y tú? ¿Eres del montón o eres un campeón? Gil Garza para Cuerpos de Campeones. ¡Lightway, baby!